¿Qué es el Centenario de Endocrinología y Nutrición? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Goñi, soy médico adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Basurto y aprovechando que es el centenario de la docencia de nuestro hospital, voy a hablaros de otro centenario que coincide, que es el centenario del descubrimiento de la insulina. Como veis aquí en esta primera diapositiva, la diabetes tipo 1 hasta el descubrimiento de la insulina era una enfermedad mortal de necesidad. Esta imagen demuestra cómo era una niña sin tratamiento con insulina y cómo mejoró de una manera ostensible con el tratamiento. Voy a hablar un poco de los primeros pasos, de cómo se comenzó la producción de insulina, de varios tipos de insulina y vamos a ir viendo la progresión en el tiempo con una serie de hitos científicos históricos hasta dar unas pequeñas pinceladas sobre el futuro cercano. Bien, aquí tenemos a los protagonistas, pero vamos a empezar un poco desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, donde ya el lituano Oscar Minkowski y el alemán Joseph von Merin lograron descubrir o implicar al páncreas en la génesis de la diabetes. Ellos hacían pancreatectomías totales en perros y llegaron a la conclusión de que era el páncreas el que era capaz de producir una sustancia cuya carencia producía la diabetes. Posteriormente, este médico alemán, Zuelfer, obtuvo un extracto pancreático de los terneros que era capaz de reducir los síntomas diabéticos en perros páncreatectomizados. Ya desde 1903 comenzó sus experimentos y este hombre, tan tempranamente como en 1912, patentó ese extracto con el nombre de Acomatrol, pero no consiguió ningún resultado positivo porque tenía grandes efectos tóxicos, producía hiperpiresia, producía convulsiones y por tanto se retiró del mercado. El gran olvidado es este hombre, un rumano de Bucarest que se llamaba Nicolai Constantin Paulescu. Paulescu fue el primero que describió los efectos de lo que él llamó pancreína porque él se dio cuenta que esta sustancia era capaz de hacer descender la glucemia, eliminar las cetonas y aumentar el glucógeno hepático. Tuvo la mala suerte de vivir en Europa en una época convulsa y de hecho sus experimentos se vieron interrumpidos porque se produjo en el año 1916 la invasión de Bucarest y estaban en plena Primera Guerra Mundial. Él no pudo publicar sus trabajos hasta agosto de 1921 y hay que decir que los publicó antes que lo que lo publicaron el Grupo de Tolento. El problema que tuvo Paulescu fue que nunca llegó a poder demostrar la evidencia de la eficacia de la pancreatina, de la pancreína en humanos y por tanto pues realmente no se le reconoció el mérito que tuvo de ser realmente el primer descubridor de la insulina. Hasta tal punto esto ha sido así que la discusión sobre el premio Nobel que se les dieron a los de Toronto pues ha seguido y permanece durante casi 80 años como nos dice en este texto que se ha acabado del profesor George Alberti. El descubrimiento de la insulina por Paulescu en Bucarest y por Bantinibes en Toronto se produjo en 1921. Por tanto estamos en el centenario de su descubrimiento. Extractos pancreáticos demostraron que eran capaces de disminuir los niveles de azúcar sanguíneo en perros hechos diabéticos experimentalmente. El problema era si esto podía funcionar en humanos porque desgraciadamente hasta entonces el diagnóstico de diabetes era o significaba una muerte segura. La islaetina es el nombre que se le dio al primer extracto pancreático y luego posteriormente por el grupo de Meyer se le llamó insulina. De Meyer era un investigador belga y acuñó el término muy pronto pero al principio los canadienses le llamaron islaetina. El problema de la islaetina era que no se podía fabricar o que tenía muchas impurezas y realmente no daba resultado como veremos posteriormente en otra diapositiva. Y fue el químico veteran Colip que fue contratado por el jefe del departamento de metabolismo de la Universidad de Toronto que era el doctor Marleo el que logró mediante un sistema de precipitación fraccionada por alcohol lograr una insulina más pura y eficaz. Se probó que la insulina funciona, se probó que la insulina funciona y de hecho el primer paciente, el primer ser humano que recibió insulina la recibió el 11 de enero de 1922. Se llamaba Leonard Thompson y era un chaval de 14 años de edad que pesaba 29 kilos, que aquí podéis ver la foto de cómo se encontraba con una caquesia tremenda. Y este hombre en esa primera dosis que se le dio hizo una reacción alérgica tremenda por impurezas del preparado del extracto pancreático, pero gracias al método de Colip que purificó la insulina, una semana después logró el resultado satisfactorio que se estaba buscando. Y de hecho aquí tenéis la foto de Leonard Thompson bastantes años después que había mejorado espectacularmente. El pobre luego murió de un accidente con treinta y pocos años, pero bueno, eso ya no tiene la culpa nadie más. La segunda paciente fue Elizabeth Hughes, que era hija del exgobernador del estado de Nueva York y era una mujer que medía 1,51, pesaba solo 20 kilos de peso porque seguía el tratamiento de un médico famoso norteamericano que era el médico de la dieta del hambre, se le llamaba así porque lo que hacía era someterles a una dieta libre de hidratos de carbono y muy hipocalórica y con eso conseguía que los diabéticos tipo 1 aguantaran pues un mínimo de un par de años antes de morir de caquexia. El resultado con esta mujer fue tan absolutamente espectacular que falleció a la edad de 64 años en 1981. En 1923, por los hallazgos de la insulina, el premio Nobel fue otorgado a MacLeod, que era el profesor de fisiología y director del departamento de Toronto, y a Banting. Y les dejaron de un lado a Best, que era alumno de medicina, era un estudiante, y a Colip, que era el bioquímico que consiguió purificar el extracto pancreático. Los premiados que fueron MacLeod y Banting tuvieron la decencia de compartir el premio, aunque no les nombrarán, pero compartir el premio con Best y con su compañero Colip. Sin embargo, al fisiólogo rumano Nicolai Palleuscu, descubridor de la pancreatina, se quedó en el olvido y nadie se acordó de él. Hasta este artículo que podéis ver aquí, donde se le nombra y donde dentro de esa discusión que ha habido durante muchos años de si se merecía o no también el premio Nobel, pues se le hace un pequeño reconocimiento. Vamos a la segunda parte, que sería cómo se produce la insulina, porque la insulina se logró con éxito aplicar en estos pacientes, pero el problema era cómo producirla en cantidades para poder aplicarla a los diabéticos tipo 1, que eran bastantes. Entonces, se pusieron en contacto con George Close en 1922, que era el director de investigación de una compañía que todos conocemos que se llama El Iligi, y firmaron un contrato con los canadienses de tal manera que El Iligi comenzó a producir insulina en unas cantidades apreciables. Tened en cuenta que la producción de la insulina era una insulina extractiva que se tenía que extraer de los páncreas de animales. Se utilizaban ranado bovino y ganado porcino. De hecho, la primera insulina que se administró a Leonard Thompson fue de vaca. Luego ya se dieron cuenta de que la insulina se obtenía en más cantidades en páncreas de animales jóvenes, que tenían una proporción de insulina mayor que los animales ya de ciertos años. Y aquí aparecen ya las primeras insulinas. Las primeras insulinas tenían varios inconvenientes. La primera que lanzó El Iligi se llamó Iletín y era una insulina que venía comercializándose en varias concentraciones, una U10, una U20 y una U40, que era la concentración que podían conseguir entonces y además era difícil de obtenerla porque hacían falta muchos páncreas. De hecho, se necesitaban, creo que lo pone la diapositiva anterior, por cada kilo de tejido pancrático se lograban obtener 3.500 unidades de insulina. Imaginaros la de terneros y la de cerdos que hacían falta para conseguir insulina y poder comercializarla. El otro problema que tenía este tipo de insulina era una insulina amorfa, poco purificada y entonces era una insulina que el efecto era rápido, era muy buena para tratar los comas diabéticos, pero era muy mala para un tratamiento crónico ambulatorio del paciente porque hacía falta un mínimo de 3 o 4 inyecciones diarias, lo que ahora conocimos como los bolos de insulina. Bien, ¿y por qué la insulina europea es danesa? Pues la insulina europea es danesa porque este premio Nobel, Auguste Roche, junto con su esposa, la esposa padecía una diabetes tipo 2, su esposa era médico y la esposa de este hombre también trataba pacientes diabéticos tipo 1 sin éxito en Dinamarca. Oyeron hablar del hallazgo del Grupo de Toronto y viajaron allí para entrevistarse con Magleod y pedirle permiso para poder comercializar la insulina en Dinamarca. Al regreso a Dinamarca, que esto lo vais a ver también más resumido en esta diapositiva, contactaron con Javedor y entre ellos fundaron el primer laboratorio europeo de insulina, que fue el laboratorio de Nordis. La colaboración con otro empresario, que tenía un laboratorio farmacéutico que era Leo, hizo que la marca Leo fuera una de las marcas que se utilizaban de insulina en esa época, que nosotros los que tenemos ya cierta edad hemos conocido. Bien, los del laboratorio Nordis, el ingeniero Pedersen y su hermano se enfadaron con Javedor y por ese enfado se separaron. De tal manera que ellos pusieron también a la venta su insulina, crearon otro laboratorio que se llamó Novo y estos dos laboratorios funcionaron cada uno con sus marcas de insulina por separado hasta que en el año 1989, que ya había acabado la residencia de Endocrino, se unieron y se fusionaron con el nombre de Novo Nordis como existen actualmente. Vamos a hablar un poco de los tipos de insulina y de cómo durante estos años se han ido mejorando. En primer lugar voy a hablaros de la insulina regular. La insulina regular es esa insulina amorfa, esa insulina corriente, esa insulina rápida que comenzó a comercializarse rápidamente a lo largo de los años por varios laboratorios y en esa época se determinó la unidad de insulina que era la dosis requerida para reducir la glucemia de un conejo normal de 2 kilos de peso tras 24 horas de ayuno desde la cifra normal de 120 miligramos por ciento hasta 45 en 4 horas. Eso fue la definición de unidad de insulina. Esta definición de unidad de insulina se fue cambiando con los años conforme se iba purificando la insulina y conforme la insulina era más potente. Aquí podéis ver qué laboratorios, el primero que empezó en Estados Unidos y en Canadá fueron estos que son los primeros que contactaron con Bantinivest y fue el ILIGI el que realmente luego triunfó y fabricó las insulinas como siguen hasta ahora. A partir del año 23 ya hubo algún laboratorio inglés y es curioso y lo digo porque de hecho sigue siendo otro de los laboratorios que fabrican insulinas la casa alemana Herz en esa época era una casa fabricante de tintes y comenzaron a comercializar la insulina. La casa Herz hoy pertenece a Sanofi que son los que tienen insulinas que todos conocemos. Bien, luego hubo otras casas y uno de los hallazgos o uno de los hitos importantes dentro del desarrollo de las insulinas actuales fue este. Este bioquímico, Jacob Abel, logra hacer algo que nadie se creía que era cristalizar la insulina amorfa. Tan nadie se creía que no le creyeron y como no le creyeron el mundo siguió utilizando la insulina amorfa hasta que ya bastantes años después se dieron cuenta que la insulina efectivamente podía cristalizar mediante un método y se formaban cristales de insulina que eran mucho más puros y este hombre también ha contribuido al desarrollo o al descubrimiento de la molécula de insulina de la composición bioquímica de la insulina porque él se dio cuenta que la insulina necesitaba la presencia de azufre y esa presencia de azufre luego se vio más adelante que era porque la insulina en su molécula de dos cadenas tiene puentes de insulfuro. Pasamos así ya al año 1953. En 1953 el bioquímico británico Frederick Sanger fue el que determinó la estructura molecular de la insulina. Él determinó su estructura bidimensional que como todos sabemos son dos cadenas que denominó cadenas A y B la cadena A de 21 aminoácidos la B de 30 y que se unían entre ellas por dos puentes de insulfuro existiendo otro de esos puentes intracatenario en la cadena A. He puesto una foto de Sanger y otra foto de Hodgkin de Dorothy que fue la que describió la estructura tridimensional de la insulina y les he puesto luego aquí mayorcitos porque esta gente sobre todo Sanger ha vivido hasta el año 2013 y curiosamente nació en el 18 es decir que es un hombre que ha vivido todo el proceso hasta prácticamente la actualidad de las insulinas que tenemos hoy en día. En cuanto a las insulinas retardadas los primeros intentos se produjeron allá por poco después del descubrimiento hacia el año 26-27 uniendo la insulina o mezclándola con protamina el problema de la mezcla con protamina era que insulinas que necesitaban a la hora de comercializarlas estar la insulina en un bote y en otro bote la protamina y mezclarlas en el momento las tenía que mezclar el propio paciente porque eran inestables hasta que se descubrió o hasta que se inventó esta insulina que es la neutra protamina de Hagedorn y el nombre de Hagedorn era porque fue se supone el que la inventó aunque he leído en en prensa rosa que en realidad era el jefe de departamento y la inventó otro pero bueno eso lo vamos a dejar. Bien la insulina lenta por otra parte y esto ya en vez del laboratorio Nordisk se lo debemos al laboratorio Novo fue una combinación nueva de insulina zinc que según la formulación que tuvieran con el zinc aportaban insulinas semilentas e insulinas lentas estos serían los primeros intentos que hubo además funcionaban bastante bien dentro de lo que entonces se podía conseguir de lo que hoy tenemos como insulinas basales y además se dieron cuenta de que el zinc es una una un elemento químico que no es ninguna impureza de la insulina sino que es necesario en la molécula de insulina de hecho investigadores antiguos se dieron cuenta que el páncreas tiene un contenido importante en zinc entonces la adicción de zinc y el empleo de zinc según de qué manera se utilice confiere la insulina a unas propiedades especiales como su mayor duración en la inyección subutánea y en 1978 fue cuando se sintetiza por primera vez insulina humana a partir de la bacteria E.coli la licencia la compraron los laboratorios Ligi y la sintetizaban a partir de E.coli sintetizando las dos cadenas por separado que luego las unían químicamente y por otra parte se descubrió otra manera de sintetizarla también con E.coli pero como veis aquí era otro método el que se empleaba y esto parece ser que lo emplearon los laboratorios Novo y como estaban peleados entre ellos pues bueno pues cada uno tenía su manera de fabricarla Ha habido intentos de vías de administración de insulina diferentes a la vía parenteral a la vía subcutánea y ha habido muchos por vía rectal por vía oral e inhalada Este sería uno de los últimos y además estos intentos fueron muy tempranos fueron en los años 30 en los años 40 y este sería el primer intento que fracasó algunos dicen que porque comercialmente era ruinoso y otros que hubo unas alertas por casos de cáncer de pulmón pero realmente esto se llegó a comercializar y nosotros lo hemos utilizado es la insulina inhalada En cuanto al presente el presente de las insulinas de nuestro tríptico del hospital para nuestro manejo de las insulinas hospitalarias os he puesto aquí este esquema con todas las insulinas más o menos o casi todas las que disponemos hoy en día y lo que van apareciendo es una serie de mejoras la insulina humana tenía un problema la insulina humana cuando apareció se vio que aunque lógicamente es mejor tener una insulina humana porque es mucho menos inmunogénica que la de cerdo que se diferencia en un aminoácido con la humana o la insulina bovina pero la acción de la insulina humana era más corta y era menos potente que las insulinas obtenidas de animales pero eso se ha ido mejorando y se ha ido cambiando con la aparición de los análogos de las insulinas tanto de insulinas que llamamos ahora basales como insulinas biosimilares como insulinas rápidas u otras rápidas y a esto lo voy a pasar un poquito rápido esto realmente son una serie de mejoras que se han ido obteniendo he puesto los años para que veáis más o menos por qué años han ido apareciendo estas cosas empiezan los análogos de insulina rápida con la introducción por parte de Lili de la insulina Lispro que es una insulina donde a la insulina humana le cambian de posición dos aminoácidos consiguen aumentar la velocidad de absorción por tanto es una insulina rápida muy eficaz y aparecen más tarde la insulina aspart que en vez de prolina tiene ácido aspartico en posición B28 y la insulina glulisina que en vez de asparragina tiene lisina en posición B3 que las tenéis aquí con sus nombres comerciales y que las usamos hoy en día muchísimo aparecen también los análogos de insulina basal los análogos de insulina basal en 2001 se empezaba a desarrollar un primer análogo es decir que las primeras insulinas tenían que funcionara un pH ácido porque el pH básico las neutralizaba y cambiando las estructuras moleculares se han conseguido insulinas que funcionan a pH más o menos neutros ¿vale? y bueno en el caso de la galargina es una insulina que cambiando la estructura molecular se ha conseguido una insulina que hemos utilizado y seguimos utilizando muchísimo que viene a durar 24 horas un poquito menos y que es una de las primeras insulinas basales que se han logrado por otra parte el nuevo nordis hizo otra insulina que su mecanismo de acción era un poquito diferente porque se unía de una manera intensa a la albúmina y apareció la insulina de temir que fue otra de las primeras insulinas basales que tuvimos por otra parte también se ha conseguido insulinas más concentradas la insulina cuando yo era residente era la U40 que eran 40 unidades mililitro luego se pasó a la insulina U100 que tuvimos nuestros problemillas ahí porque cuando se inyectaban con jeringuilla había que cambiar las jeringuillas y te confundías de jeringuilla podías tener unos sustos muy interesantes como nos ha pasado y luego han aparecido bueno de hecho desde que tenemos plumas de inyección esto suele ser menos problema pero también podríamos tenerlo en el hospital cuando estamos utilizando las insulinas U100 con jeringuilla porque si pones una 1Q200 o una U300 pues estás metiendo un doble o un triple de dosis aparecen estas insulinas que les confieren también una serie de características la argina U300 es una insulina que parece que tiene una mayor duración y tiene menos pico con lo cual es una mejora sobre el antus y aparecen por otro lado las insulinas faster o insulinas ultrarápidas que lo que son es mucho más interesantes para las emociones posplandiales bien aparte de esto a ver si pasa ha aparecido otro análogo de larga duración y de hecho van a aparecer más que es un nuevo concepto de insulinas basales porque aunque se pretendía tener unas insulinas que duraran 24 horas aquí tenemos insulinas con duración superior a 40 horas y precisamente es el manejo del zinc en estas insulinas el que hace crear exámeros que se van soltando muy poquito a poco de tal manera que de estas cadenas largas una vez inyectados se consiguen esas duraciones superiores a las 40 horas en la que tenemos hoy en día es esta presiva 200 no está comercializada en España pero existe y otro de los grandes avances que hemos tenido que no es insulina pero que esto va a permitir y está permitiendo el que vamos a progresar de una manera espectacular con la insulina son los sensores continuos de glucosa que nos van a permitir junto con la tecnología actual poder llegar a utilizar la insulina que casi casi nos estamos aproximando al páncreas artificial las bicis son las bombas de infusión continua de insulina ya disponemos de bombas de infusión de insulina mucho mejores que las que yo conocí cuando yo era residente con todo tipo de alarmas programables y que realmente pues son otro avance importantísimo en la administración de insulina y vamos a hablar un poco del futuro en cuanto al futuro quiero simplemente comentar alguna cosita para que sepáis más o menos por donde va la por donde se está cociendo la investigación en insulina primero las insulinas semanales ya no contentos con una insulina que dure 40 horas se están investigando por tanto por Ligi como por Novo Nordis insulinas que van a durar una semana segundo las insulinas por vía oral esto se intentó se intentó en los años 30 en los años 40 hasta que se dieron cuenta que la insulina era una proteína y que lógicamente la digería el estómago ahora parece que hay varios estudios donde la posibilidad de que tengamos una insulina oral o una insulina en spray bucal no parece tan lejana esto ya es algo impresionante que es la insulina glucosa sensible la insulina inteligente y parece ser que tampoco va a tardar tanto en salir es una insulina que cuando la glucosa en sangre es normal o mejor dicho cuando es baja se inactiva de tal manera que no se une al receptor y cuando la glucosa en sangre salta se activa y entonces produce la acción deseada por último el páncreas artificial el páncreas artificial antes era algo puramente propio de la experimentación pero hoy en día con los sensores de glucosa los sistemas informáticos que tenemos con los wifi y donde podemos conectar la bomba de insulina a un sistema cerrado de asa cerrada que tanto nos pueda inyectar insulina como inyectar glucagón pues vamos a decir que estamos bastante cerca de llegar a algo que se puede parecer al páncreas artificial es decir a un dispositivo que sea inteligente y que utilice la insulina demanda conforme nosotros la necesitemos a lo largo de las 24 horas del día bien por eso podemos decir que el futuro en la diabetes es muy prometedor y que la verdad es que se os podéis poner a pensar que podrían pensar Banting y Bagleo si pudieran ver lo que hemos llegado a tener hoy en día porque ves que la más joven del alumno de medicina en realidad pues hasta el año 1978 que creo que falleció en ese año y había muchos avances y había muchas cosas yo creo que falleció el año que se empezó con la insulina humana y bueno en principio eso es todo lo que quería contaros muchas gracias a la unidad docente del hospital de Basulto y muchas gracias a los que habéis aguantado este rato conmigo ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias ¡Gracias ¡Gracias!